Vamos a... Muy buenos días Vamos a esperar que... A ver si se escucha. Sé que es temprano, ahora mucha gente están trabajando. Tía, tía, un besote. Vamos a esperar un momento ahí, que más personas se van conectando a la directa. Sé que es temprano, pero mis hermanos, dígame si se escucha. Dígame si se escucha a la directa, es lo primero que va a pedirle. No necesito muchas personas conectadas en este momento. Lo que necesito es que las personas compartan y nos den de compartir esta directa. Eh... Buenos días, tía. Un besote. Gretel Valdez Acosta, buen día. Bendiciones para todas las personas que están conectando ahí. Dígame si se escucha. Dígame si se escucha. Dígame si se escucha. Por favor, déjenme comentar si se escucha o no se escucha. Bueno... A ver... Voy a esperar, a ver si... Si se escucha el aire o no, si se escucha. Ya. Eh... Hoy... Como ustedes saben, he estado transmitiendo los fines de semana, si acaso los domingos, un día. Pero hoy para mí es un día sumamente de dolor, sumamente triste, porque todos sabemos perfectamente que todos los cubanos sentimos dolor, molestia, inconformidad con lo que está pasando con los jóvenes en Cuba y con los presos políticos. Pero cuando te toca más de cerca, todos te tocan, pero cuando estás mal. Y es como un hermano para ti, es como una familia para ti, como es el caso de Michael Olsorbo, que para mí es mi hermano, para mí es mi todo. Ese muchacho para mí lo es todo. Michael Olsorbo, nos conocemos desde niño, no es que nos conocemos ahora, nos conocemos desde niño. Yo conozco a Michael desde que era un niño. Y hoy me levanto con la noticia de que lamentablemente Michael Olsorbo tiene una petición de diez años, una petición de diez años por un artista, un artista que solamente a través de su arte, a través de su forma expresable de su dolor en contra de ese régimen, ahora ese régimen pide diez años de deprivación de libertad para Michael Olsorbo. Un artista, un artista ganador de un Latin Grammy, un artista que el que tiene el placer de conocerlo sabe lo ser humano que es, cómo cambió su vida, cómo le dio un rumbo a su vida, cómo dejó de ser ese muchacho marginal, ese muchacho de barrio, ese muchacho problemático para convertirse en ese hermano, en ese vecino, en esa persona donde tú podías llegar y plantear tu problema y salir a ayudarte. Ahora ese régimen se empeña en caer su voz, se empeña en silenciarlo como ha silenciado muchas personas, como ahora mismo muchas personas presas en Cuba. Les pido perdón, esta directa no voy a, no estaré mencionando a los cientos de presos políticos que hay, a los cientos que conozco, porque es algo que me toca en el personal, más allá de un hermano de lucha, más allá de cualquier cosa, es un amigo. Fue una parte de mi familia. Su hija me dice tío, mi hija le dice tío a él, y entonces verdad, cuando tú, cuando tú ves estas barbaridades de la editora, tú dices, wow, pues decir Díaz-Canel cingado, Díaz-Canel cingado y bien, porque tú eres lo más cingado que ha existido en esta faz de la tierra, Díaz-Canel, tú eres lo más cingado que ha existido en la faz de la tierra, para que bloquees en la directa, para que bloquees en el perfil, para que hagan lo que es lo más cingado que ha existido en la faz de la tierra. ¿Tú sabes por qué? Porque te estás dando manipular, bro, te estás dando manipular por un viejo, tres años, cuche para acá las barbaridades de estos, de estos hijoputas, de otro hombre, yo nunca he dicho malas palabras, viste. Yo nunca he dicho malas palabras, no me gusta decir malas palabras, primeramente porque no me gusta decir malas palabras, tengo hija hembra y no me gusta que mi hija hembra oiga las malas palabras, no me gusta decir eso, pero en este caso es tanto la rabia y es tanto la impotencia que siento que no puedo quedarme callado. Tres años por una publicación, las peticiones, escuchen, tres años por una publicación que Marquez hizo, una donde salía Raúl abrazado de Azcanel, otra porque difamaba de Salud Pública, esto fue cuando la muerte de Dani, no sé si recordarán esto, cuando la muerte de Dani, que yo fui junto con Anameli Ramos, fuimos juntos a pedir su liberación allá en El Cotorro, en San Miguel del Barón, en La Jucena. Esa vez, Salud Pública denunció a Marquez porque Marquez decía que Salud Pública había matado al Dani, algo que pasó en la vida real. ¿No es verdad, Emil? Algo que pasó en la vida real, Emil, ¿te acuerdas de esa ocasión que Marquez fue el primero de los primeros que levantó su voz en contra del asesinato de Dani? Bueno, ahora mismo una de las peticiones en Marquez es esa, esa denuncia que hiciera Marquez en contra de Salud Pública. Seis años por supuestamente querer quitarle la pistola a un policía. ¿Dónde es eso? Si todos vimos los videos de Marquez, donde Marquez con las manos atrás del tiempo, Marquez entendió que desgraciadamente con esa dictadura, con ese régimen, tú tienes que tener las manos atrás para que no te echen con nada, y en todos los videos Marquez sale con las manos atrás. Otro delito por publicaciones contra la figura del presidente. ¿Qué presidente? ¿Qué presidente tiene Cuba? ¿Qué presidente? Cuba no tiene presidente. Cuba tiene un títere. Cuba tiene un títere ahí al mando de los Castro. Cuba no tiene presidente. Diez años, a un joven, que Marquez, que es lo que estaba hablando con el FON, que ahorita está hablando por el privado, le decía cuánto quisiera estar yo en Miami ahora mismo para estar ahí, no sé, para reunirnos ayer, dar el, no sé. Y así estamos hablando. Y así San Isidro me habla a mí de diálogo. ¿Qué diálogo, qué coño, tu madre? ¿Qué diálogo de qué? Están viendo que no puede haber ningún diálogo con nadie, que esa dictadura no cree en nadie, que no puede haber diálogo con ninguno, porque no le interesa que haya ningún diálogo. Lo que le interesa es meter más gente presa. Eso es lo que le interesa a esa dictadura. No puede haber ningún diálogo. ¿Qué diálogo de qué? Si mira, está pasando ahora mismo con Michael, uno de los principales de Mujeres San Isidro, uno de los principales que levantó Mujeres San Isidro, mira lo que está pasando con Michael ahora mismo. ¿Qué diálogo, qué coño va a haber? No puede haber ningún diálogo, ninguno. Mira lo que está pasando con Michael. Lo que va a pasar con Luis Manuel también, seguro. Ya no enterraremos de la presión de Luis Manuel, porque están juntos, están juntos los mismos pedientes. Ya no enterraremos también de la sanción de Luis Manuel. A mí que no venga a ir diálogo ninguno, que no quiero ningún diálogo, de nada. ¿Qué diálogo de qué? Dice, dice Marilyn, ellos quieren que todos los cubanos, Marilyn, ojalá Michael pueda salir ahora mismo de la prisión. Yo no quiero que Michael se muera en una prisión. Yo no lo quiero. Yo no quiero un mártir. Yo no quiero un mártir. Yo quiero un hermano aquí, yo quiero un hermano al lado mío. Ya basta. ¿Por qué tiene que morirse Michael? ¿Por qué Michael está preso diez años? ¿Por qué hay que creer que Michael es un patroeta porque está diez años, va a contar diez años preso? No. No me da la gana acertarlo. Si Michael puede salir de Cuba, que salga de Cuba. Ese pueblo no se merece a Michael. No se lo merece ese pueblo. No se merece a Michael. Ni a Luis Manuel. No se lo merece. ¿Por qué razón tengo que acertar yo de que Michael venga a una sesión de diez? Michael no. Ni los jóvenes, todos los jóvenes, todos los presionados políticos, ni José Luis Ferrer, ni Félix Navarro, ni todas esas personas que están ahí, que están a uno de los sancionados con una pila de años. ¿Por qué razón tengo que enmolar yo a Michael? Porque yo quiero que Michael se enmule. ¿Por qué hay gente tan egoísta así? ¿Por qué razón hay gente tan egoísta? No, quédate en Cuba. Pelea en Cuba. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Acaso usted sabe lo que ha pasado, Michael? Todo el tiempo con el que ha estado preso. No joda. Para mí sería un... Para mí yo haría lo que no tengo porque Michael estuviera ahora mismo aquí. En Estados Unidos. Y estoy hablando de que se quieran molestar, que se molesten. No me importa. Que se vaya el aire ente ahora mismo y me bloquee. Que me bloquee ahora mismo. Que me bloquee ahora mismo si la gana la bloqueamos. Pero no entiendo que mis amigos tengan que morirse en una prisión o tengan que gastarse, perder la juventud en una prisión porque le da la gana a otras personas. No puede ser. Por eso no puede haber diálogo ninguno con la dictadura. No puede haber flexibilidad. No puede ponerse los paños tibios contra esa gente. Porque nos están pasando por arriba. Nos están pasando por arriba. Estamos viendo que no están pasando nada. No importa nada. Yo lo decía ayer. El abogado en Cuba es una figura decorativa. Olviden ese abogado. El abogado no influye ni cojones en nada. Me compren las malas palabras. Volví y repito. Los abogados en Cuba no influyen un carajo. ¿Ustedes saben por qué? Porque el que decide qué tiempo va a estar preso en Cuba es la cingada de dictadura. No es ni abogado. No es ni tribunales. No es nadie. Es la dictadura la que decide lo que va a ser contigo en Cuba en una prisión. Son eso lo que es eso. Pero no hay equilibrio. Y desgraciadamente, esa dictadura no va a asentar a Mike sin vez que no sale del país. Sin vez que no sale del país y no reza más nunca a Cuba. No va a asentar a Mike. No lo va a asentar. No lo va a asentar. Así de simple. Ni a Michael, ni a Luis Manuel, ni a Oseaní Ferrer. ¿Ustedes saben por qué? Porque esa dictadura está perdiendo un hilo. Lo que pasó, el día 11 pasó porque el pueblo quiso salir a la calle. No fue porque no impulsó a ningún opositor, ni ningún nada. Lo que pasó porque el pueblo salió a la calle cansado de los problemas que había. Y así va a volver a pasar. Cuando crean el momento que sea necesario, el pueblo salió a la calle de nuevo. Pero no va a ser ni porque va a ser que está en una prisión, ni porque está Luis Manuel en una prisión, ni porque está Luis Manuel en una prisión. Eso no va a pasar. No va a pasar. Como está pasando el 11 de julio, como los jóvenes van el 11 de julio, hay padres que sí que tienen mucho valor, que están dispuestos a salir a las calles a arriesgarse. Pero hay padres que no, y lo entiendo, porque tienen familia que cuidar. Y no reprocho a nadie que no quiera salir a las calles. No lo reprocho. No lo reprocho porque sé las consecuencias que detrás saliendo la persona a la calle. O tres, o cuatro, cinco nada más. Familia, fue como les dije. Yo aquí no vengo a endulzarle los oídos a nadie. A nadie vengo a endulzarle los oídos. Si me quieres seguir, me sigues. Si quieres estar ahí compartiendo conmigo, ahorita la comparte. Pero tengo que hablar. Tengo que hablar porque yo sí lo estoy sintiendo. Mira, aquí tengo un nudo hecho en la garganta. Tengo un nudo hecho en la garganta. Ahora es el momento de todos los artistas unirse también. Llegamos para las redes, familia. Todos los tenemos que estar a los científicos, nos hemos comentado para las redes, donde están las redes. Cuando están pasando ahora mismo con Mikey. Yo sé que hay muchos presos, que sé que hay que hacerlo por todo. Pero, coño, Mikey es un tipo que se lo merece. Un tipo que se lo merece. Porque bastante ha sufrido ya en prisión. No ahora. Antes. De antes viene sufriendo Mikey en prisión. De antes. No ahora. De antes viene sufriendo Mikey en prisión. Entonces, que se puse Horávez. Porque eres de Azcanel Singaos. Vivien. De Azcanel Singaos. Y Singaos. Y Singaos. Vivien. Eres un Singaón. Porque estás siendo títeres de los Castro. Vivieron. Lo están hablando con el Funky, a las personas que están allá en Miami, ellos están hablando conmigo ahí a ver si pueden hacer algo, me dirá yo estaré publicando si van a hacer algo en Miami, ojalá estuviera en Miami para verlo arrancado cuando estuvieran todos los hermanos ahí. Una vez más, una vez más que ya he mostrado que esa dictadura no va a tener contemplancia con nadie, esa dictadura no va a tener compasión con nadie, no va a, no va a, mientras estemos blanditos, no va a seguir pasando por arriba y no va a arrollar, como está arrollando, como está arrollando a todos los jóvenes del día 11, como está arrollando a todas las personas, va a seguir haciendo esa dictadura, ¿me entiendes? Michael no se merece ni un cojón 10 años, Michael no se merece nada, porque Michael no está preso por ser un delincuente ni nada de eso, Michael está preso por cantar, por a través del arte, a través del arte, expresar lo que siente, expresar lo que siente, entonces para mí es injusto cuando veo a alguien, un cajorón en las redes, diciendo, no, que quédate en Cuba, que pelea en Cuba, cojones, no manda nadie a quédate en Cuba, que tú no sabes lo que está pasando ahí, tú no sabes lo que pasa a un preso político, si desea quedarse, bienvenido sea, lo aplaudo y valoro su valor y su todo, pero yo no quiero héroes, yo no quiero mártires, yo quiero personas que puedan seguir siendo la voz, donde quiera que lleguen, y Michael va a ser una voz, donde quiera que llegue, Michael va a ser diciendo una voz, donde quiera que llegue, entonces yo quiero a Michael, a Luis Manuel, aquí, libre, haciendo arte, manifestándose en contra de la dictadura, y el día que el pueblo de Cuba entienda que el momento se le caiga, va a salir. Ahora guarda la tarea de nosotros, organizarnos y cuando ese pueblo salga, ver cómo podemos apoyar a ese pueblo, ¿me entiendes? No se quede solo. Es un tema que estaré hablando después, en otro día. En este momento ahora aquí estoy hablando de eso. Vamos todos a la red, mis hermanos. Vamos todos a la red, vamos a mover las redes, vamos a pedir por la libertad de Michael, vamos a exigir la libertad de Michael. Yo sé que Michael, porque hay una campaña en la red, pidiendo amnistía, algo de eso. Yo sé que Michael no va a aceptar amnistía, porque Michael no hizo nada. Yo estuve leyendo muchas cosas, el significado de la amnistía, y una de las cosas como que tú pides perdón por pertenecer a bandillas, no solo Michael, Michael no me tiene perdón de nada. A Michael hay que liberarlo. Michael hay que liberarlo, porque Michael no cometió ningún delito. ¿Ok? Eso es Cuba, libertad por pueblo de Cuba. Estamos conectados, familia. Estamos conectados, vamos a ir ahí a las redes, vamos a compartir la noticia de Michael, la petición de 10 años. Los quiero mucho, mis hermanos. Los quiero mucho de todo corazón. Gracias por estar ahí.